¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero fue lo único, güey. ¡Suscríbete! Güey, está chido que está... O sea, real-real-real-time. O sea... Pensé que iba a estar muy desfasado. Me les rasa. Va a tener gente, nos vamos a matar a todos... ...y vamos a ganar. Güey, hoy... ...se gana. Si no, nos vamos a volver bien tristes. Bien tristes. No se si ya empezó la maestría. No se si ya empezó la maestría. ¡Aah! ¡Maldito de la maestría! ¡Maldito de la maestría! Tu sabes, Yosho. Tu sabes, Yosho. Um, mas tuve jugando porque... ...estuve estudiando para el examen que te lo he preguntado. ¿Eximen de qué es? ¿Examen de qué? ¿La maestría? Si, para entrar algo así. Sí, para entrar algo así. Para ver si no es un pendejo. Ah pendejo es wey, pero pues no se conecta ¿No se conecta? Maestría que wey Si va chico, solo los puñetas se quieren superar Que mamá, mamá, mamá Son los puñetas, tienen Tienen maestría Si o no yo creo Como cree Yo también tengo pendejo Maestro en ciencias Maestro en ciencias Maestro en ciencias de las artes oscuras Yo sé que sería tener mi título Maestro Jedi Andale Creo que ya lo completamos Ah no, mentira, falta un verguero Con el contrato sale Con el contrato sale Más caíto sagrada Más caíto sagrada Ya completamos Dinero entiendo No, no, no Increíble Acá Tira el paro Eh, tira el lana, ahí está Tira el lana Ahí está mi mano, Rex Falta lana, falta lana Ah, ese lo dio, Rex Me dejó su dinero, vato Soy super madero El paloma está allá Tira su cuidado Tira dos Vamos curado Vamos curado ¿Están abajo? Si ¡No mames! Está aquí afuera conmigo Estaba en el techo Ahí viene, abajo, abajo, abajo Estaba en el techo Estaba roto Estaba roto Me están robando detrás de mi Me están robando detrás de mi Ah, atrás, atrás de mi ¿Están viendo? No, no, no Solo cargó la garga Solo cargó la garga Cargó la garga No, no No, no 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 Su prima Está acá ¿Como está acá? ¿Como está acá? Uy, caja de balas Estas peleando wey Estas peleando wey Felisima Dice el rap que quiere ganar wey Aquí en bomberos, en la calle Están, se metieron Se metieron Toquen de uno Toquen de uno Uy, arrepentido no me han visto Tato, tato, tato Tato, tato Tato, tato, tato Tato, tato, tato Tienes gente ahí, yo, yo tiro Tato, 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 tato Muerte Tengo dos Tengo dos Está yendo para atrás Rumba la XP Aquí se... se orienta al agua alguien Se... se orienta al agua alguien Se orienta al agua alguien Ah, me está en el medio Ah, me estoy... Despeta, 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 despeta Voy a subir de ahí. Voy a subir de ahí Vamos cayendo... Está cayendo, está cayendo de aquí Está cayendo de aquí Ahí en el agua Ahí en el agua Por ahí Ahí se fue Ahí se fue Ah, excomunicado, carnal ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me disparo en todos lados Estoy aquí a salvo Están en el agua Ahí vienen Van a subir Ahí están En el helicóptero Vamos 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 a subir aquí Por las escaleras Ahí vienen Estamos, estamos, estamos Ya se ha abrido Ya se ha abrido Ya se ha abrido Ya se ha abrido Trais tu mos güey Trais tu Tíramelo 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 Cubre la escalera Simón, Simón, Simón Gustavo Lo estoy cubriendo wey, lo estoy cubriendo Gracias Gracias Hay gente abajo yo, un tío Voy para arriba, voy para arriba, voy para arriba Están ahí wey ¿Dónde? Está nadie abajo del puente Está roto wey, está roto wey Ahí está el otro Ahí está el otro Ahí está el otro Quiero caer wey Quiero caer wey Está nada así Te voy a ir 0 9 4 5 5 2 2 1 2 2 4 Ah, es el Max en el helicóptero, yo lo voy a espagar ¿Cómo lo ganas? ¿Aquí? ¿A el agua? ¿Aquí? ¿A el agua? Ah, ah Van aquí, es barrio arriba Caja de balas Lo traigo, lo traigo Ya puse una Está bien, no se vea No se vea De arriba De arriba Vienen por mí, vienen por mí ¿Dónde está el Rex? ¿Dónde está el Rex? ¿Dónde está el Rex? ¿Puedes caer por tu casa, Yoshi? ¿Lo estoy corriendo? ¿Lo estoy corriendo? ¿Lo estoy corriendo? ¿Está corriendo? ¿Está corriendo? ¿Está corriendo Rex? Ahí está, no florez, no florez No florez, no florez Hay que ganar allá No mames, me caí, estoy un pendejo Ey, preciosa ¿Cabias eso? Eres perfecto Tengo un ataque aéreo por si tiras a alguien, Rex Tengo caja de balas y ni siquiera Yo te aviso, si tiro a alguien Yo traigo caja de balas, caja de placas y tiro desplegable, we Puedo entrar en tiro y desplegable aquí, we ¿Te traigo un tiro de balas o no? No No lo sé Tengo una tienda de atrás Tienda de atrás Si me compro un sniper o no? Me voy a comprar una mascarita Me voy a comprar una mascarita ¿Alguien le presta 900 para un self-reps? A ver banda, ya estamos en el círculo final, entonces salen balas Sniper vale verga Alguien, este alguien me regaló una granada, una self-reps Oh, se fue rotisimo, se fue rotisimo ¿A la lado dónde es? Que hay una, que hay una Tu me hubo un equivocado ¿Punto verde? No, no, ahí era el rojo Ahí ¿A dónde vamos? Yo veo que aquí Fue a la izquierda, sí Fue a la izquierda, sí Ah, alguien puede ahí Sube aquí, Gustavo, sube aquí, sube aquí ¿Acá hay una tirada de atrás? Ah bueno, ya fue Ah bueno, ya fue No podemos subir, mi gente Podemos subir, mi gente ¡Ah! ¡Ah! ¡Arriba! No hay una y depfia No hay... Fortunately, estoy arqueando I me... ¿Puedo irseendo? ¿¡igo siendo un equipo no... ¿No lo hubo? Tiene da da... ¿Qué, gracias? Gracias 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 ¡Dome! ¡Ah, buenísima! ¡Ah, buenísima! Un motor por sesión ¡Aquí! 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 ¡Esa puta skin wey! Pinche skin de trampa a la verga ¿Dónde están los putos a los que bajé? ¡Aquí! Ahí está la tienda Aquí debajo conmigo Vete con nada, vete con nada, vete con nada Vete con nada, vete con nada Tira el nube a B wey Es sex Es uno, es uno, es uno Es uno, es uno, es uno No, no es uno, no es uno Son dos, son dos Ah no, quedan cuatro wey No mames, wey, Rex, aquí baja uno Hay uno, Rex, está abajo Están aquí, ojo los dos wey, hay uno que está abajo Está reviviendo wey Rex, ahí está, ahí está Está ahí, está dentro Está ahí por la ventana Ahí está, ahí está, ahí está Vamos, vamos, vamos Buenísima Buenísima huevo Buenísima Buenísima Paciencia hermano, la paciencia lo fue todo Buenísima Casi saco del grupo al lado, wey No escucho nada, wey Buenísima, perrillos El red está grande El red está grande Ya lo había visto, nada más que O sea, tenía armas de piso Yo vi que la Le mandaba sacando la deltón Te alcanse a sacar no se ni como, me empece a pegar con 3 y tum, te saque carnet Y esos weyes que te mataron, les aventó un ataque aéreo, le hice para atras y baje a 2 Con madre Les dije que... Buenisimas señores, nos vemos Mira y el Jons Con peor la cuata el Jonsu Buenas señores Hahahaha